Y ya, luego, te veo, fin, comisaría. ¡Mi puta vida! Señor Maxis, está usted equivocando de cabo a rabo. Yo no me he aprovechado de su hija, ya estaba dorida y yo solamente quería aliviarla. ¿Aliviarla? ¡Calla y corre! ¿Cómo fue la aproximación? ¿Por qué yo no me he enterado de nada? Sator, tenía una pesadilla y ella vino a mi alcoba. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué lo bueno? Noche completa, imagino. Cuente, cuente. ¿Cómo que cuente, cuente? ¿Cuente?